Todo pilota, ¿no? You ride well, ¿eh? No buen rider Hostia, que euro ha hecho ahí Ni como lo ha pasado Aquí no pasamos ni de coña Hostia, a mis rodillas Ok, pues si te quepo Hostia, le he limpiado el coche con el pantalón ¿Y tú qué? Esa va a caír Soy el pulpo de la moto Claro, aquí en India No necesiten elásticos Lo que necesiten son el paquete que agarra las cosas Y hoy, pues me toca Ya, ya lo sé que es muy chico Y ese tampoco Y quedamos un poco cargados Y quedamos en dirección prohibida Y... Esa Es, 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 es Por favor Me voy a hacer mi función de pulpo Y voy a agarrar las bolsas como si hubiera mañana Bye, bye Chau 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 Chau